La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículos 21 al 26. Gloria a ti, Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes. Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, se los enseñará todo. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día queremos que te enamores del Señor como nosotros nos sentimos enamorados de Él. Y hablando del amor, es necesario decir que el amor a Dios resulta posible gracias al don del Espíritu, el cual se funda en la meditación de Jesús. Como Él mismo afirma en la oración sacerdotal, Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta mediación se concreta sobre todo en el don que Él ha hecho de su vida. Jesús se dona. Entregar su propia vida es el mayor acto de amor, de testimonio. Por eso Jesús dirá en otro pasaje, Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. ¿Y tú eres amigo de Jesús? Porque hay algo importante. Amar al Señor es guardar sus mandamientos. Amar al Señor es permitir que Él se manifieste en nuestra vida, para poder mostrarlo a los demás. Amar al Señor significa tratarlo. ¿Tú tratas al Señor? Porque amarlo es guardar su palabra, es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es que la capacidad de amar como Dios ama, necesita estar implícita, impresa en todo cristiano, como fruto del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Este es el mensaje que Él quiere darnos. Y la pregunta es, ¿tú lo amas? ¿Cuánto lo amas? Porque un verdadero amigo ama hasta el infinito y mucho más. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.